Mueva, mueva, mueva Mueva, mueva Este loco, loco día de calor Estaremos muy justitos bajo el sol Este loco, loco día de calor Ay, negrita, nos haremos del amor Juntigo en la playa, soñando el sangre Tomando tus manos, yo te besaré Juntigo en la playa, junto al estar con él Tomando tus manos, soñando el sangre Este loco, loco día de calor Con el cielo codicando nuestro amor Este loco, loco día de calor Y el deseo de tenerlos tú y yo Ahí me gusta como bailan las parejitas Felicitaciones a todas las parejitas Leones blancos Para mover el cuerpacito Mueva, 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 mueva Ay, que me enamoré Este loco, loco día de calor Estaremos muy justitos bajo el sol Este loco, loco día de calor Ay, negrita, nos haremos del amor Contigo en la playa, soñando el sangre Tomando tus manos, yo te besaré Contigo en la playa, yo voy a sentir Y soy como nunca, un hombre feliz Este loco, loco día de calor Con el cielo codicando nuestro amor Este loco, loco día de calor Y el deseo de tenerlos tú y yo Seguimos Ya ven Vamos a complacer un tema En Tomoyores que están pidiendo Tomoyores El burro cacho Se le activa una pata El burro cacho No puede caminar Pa' causa de eso Su burrita El burro cacho No puede visitar El burro cacho Se le activa una pata Y el piquete Ya tiene que pasar Cuando no ve Su burrita El burro cacho Comienza a rebosar Se lastimó Se lastimó El burro rencor No puede caminar Se lastimó Se lastimó Y su burrita No puede visitar Se lastimó Se lastimó El burro rencor No puede caminar Se lastimó Se lastimó Y su burrita No puede visitar Se le activa Que bien que están bailando los chicos Y vamos a continuar Palomas de mis sueños Para ser ropa Dejaste a mi sueño como una paloma Posas en la rama de un bello jardín Voy hacia te encuentro, quiero hablar contigo Tú levantas el vuelo al verme llegar Llegas a mi sueño como una paloma Posas en la rama de un bello jardín Voy hacia te encuentro, quiero hablar contigo Tú levantas el vuelo al verme llegar Oye paloma vuelve aquí, siempre te llamo y tú te vas Quiero saber quién eres tú, si es tu sueño realidad Oye paloma vuelve aquí, siempre te llamo y tú te vas Quiero saber quién eres tú, si es tu sueño realidad Arriba ese corazoncito va Llevando el ritmo suavecito Llegas a mi sueño como una paloma Posas en la rama de un bello jardín Voy hacia te encuentro, quiero hablar contigo Tú levantas el vuelo al verme llegar Llegas a mi sueño como una paloma Posas en la rama de un bello jardín Voy hacia te encuentro, quiero hablar contigo Tú levantas el vuelo al verme llegar Oye paloma vuelve aquí, siempre te llamo y tú te vas Quiero saber quién eres tú, si es tu sueño realidad Oye paloma vuelve aquí, siempre te llamo y tú te vas Quiero saber quién eres tú, si es tu sueño realidad Oye paloma vuelve aquí, siempre te llamo y tú te vas Quiero saber quién eres tú, si es tu sueño realidad Oye paloma vuelve aquí, siempre te llamo y tú te vas Quiero saber quién eres tú, si es tu sueño realidad Sigue el ritmo Mueva, 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 mueva Ahora vamos a dedicar al siguiente tema Es mentira para que siga la fiesta Todo el mundo a gozar Me decías nadie muere por amor Con el tiempo ya verá todo su vida Pero ahora que el tiempo ya pasó El recuerdo es más grande todavía Es mentira Es mentira Me decías adelante Dejan ya de lamentarte Que un amor con otro amor pronto se olvida Es mentira Es mentira Hay amores que la vida no se olvida Es mentira Es mentira Es mentira Pasa el tiempo y solo dejan una herida Ahora vamos todos Haciendo el pasito de los archipas Así, así Con los amigos de banda Algo día volveré a ser feliz Sé que este no será el fin de mi vida Pero siempre seguirás dentro de mí Tu recuerdo Tu recuerdo será mi gran compañía Tu recuerdo será mi gran compañía Solo dejan una herida Sigue, 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 sigue Sucu, surucu Te voy a dar Sucu, surucu Te voy a dar Sucu, surucu Te voy a dar En toda la capital Se está poniendo de moda En toda la capital El baile De Sucu, surucu Sucu, surucu Para bailar El baile De Sucu, surucu Sucu, surucu Te voy a dar Qué lindo se puso el baile Dijo el compadre Tomás Qué lindo se puso el baile Dijo el compadre Tomás El baile De Sucu, surucu Sucu, surucu Para bailar Ay, 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 ay De Sucu, surucu Te voy a dar Mueva, 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 mueva Aquí está Leónos francos El burro cachón De la cima una pata El burro cachón No puede caminar A causa de eso Su burrita El burro cachón No puede visitar El burro cachón No puede visitar El burro cachón No puede caminar Se lastimó Se lastimó Se lastimó Y a su burrita No puede visitar Se le ritmo Qué bien que están bailando los chicos Y vamos Y vamos a continuar Paloma de mis sueños Para ser Paloma de mis sueños El burro cachón Tú levantar Tú levanta el suelo Arriba de mis sueños Como una paloma Como una paloma Tú levanta el suelo Tú levanta el suelo En verme llegar Oye paloma Oye paloma Oye paloma Vuelve aquí Que te llamo y tú te vas Quiero saber quién eres tú Si es tu sueño realidad Oye paloma Vuelve aquí Que te llamo y tú te vas Quiero saber quién eres tú Si es tu sueño realidad Sigue el ritmo Sigue el ritmo Venga Mueva 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 Vamos a dedicar el siguiente tema Es mentira Para que siga la fiesta Todo el mundo a gozar Me decías Nadie muere por amor Con el tiempo ya verá Todo su vida Pero ahora que el tiempo ya pasó El recuerdo es más grande todavía Es mentira Me decías adelante Deja ya de lamentarte Que un amor con otro amor Pronto se olvida Es mentira Es mentira Hay amores que en la vida no se olvidan Es mentira Es mentira Pasa el tiempo Y solo dejan una herida Mueva 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 Bajo el sol Este loco Día de calor Hay negritas Nos haremos del amor Contigo en la playa Soñando el sangre Tomando tus manos Yo te besaré Contigo en la playa Juntos del sangre Tomando tus manos Soñando el sangre Este loco Día de calor Con el cielo Codicando nuestro amor Este loco Día de calor Y el deseo De tenerlos tú y yo Ahí me gusta como bailan las parejitas Felicitaciones a todas las parejitas Leones blancos Para mover el cuerpecito Mueva, 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 mueva Ay, que me enamoré esta noche Este loco Este loco Loco Día de calor Estaremos Muy curtitos Bajo el sol Este loco Loco Día de calor Ay, negritas Conciremos el amor Contigo en la playa Soñando el sangre Tomando tus manos Yo te besaré Contigo en la playa Yo te voy a sentir Y soy como nunca Un hombre feliz Este loco Loco Día de calor Con el cielo Codicando nuestro amor Este loco Loco Día de calor Y el deseo De Tenernos Tú y yo Seguimos Ya ven Vamos a complacer un tema En Roma y Ores Que están pidiendo Roma y Ores